Qué dolor para el alma, como me extraño a José, la verdad sí, que se verá que estuviera conmigo aquí, pero lastimosamente todo eso que está pasando, lo extraño bastante, no sé si él me está diciendo la verdad, la verdad no sé qué hacer, sola, ya contenta porque lo habíamos reconciliado, quise ver conmigo para la casa. Yo lo volví a echar, decirle que no lo quería volver a ver, pero la verdad sí quiero verlo porque lo extraño demasiado, quiero estar con él, pero no sé cómo hacerlo, verlo, saber dónde estará, estará donde ven, no sé por dónde anda, yo necesito verlo, la verdad, yo lo extraño demasiado, yo lo amo, pero sé por dónde anda, yo quiero verlo. Hola Adriana, hola Noe, ¿y qué haces por aquí? Sí, estamos tristes. ¿Y eso? ¿Ahora qué le pasó? A mí me hacían problemas dejo, sí, Dios, nunca se hagan los problemas en el hogar, ¿verdad? No, estoy triste porque me volví a pelear con él y luego le he echado. Pues esto es un poco difícil, pero la verdad, puedo decir que lo siento, porque se veía un bonito, bonito el matrimonio, pero uno nunca sabe lo que tiene en la casa, entonces, ay, pues la verdad, no sé qué decirle. No te preocupes, Dianita, yo sé que algún día él va a reflexionar y ya va a dejar de andar con locuras, porque a veces, a veces son, digamos, son confusiones que uno se hace o ellos a veces la amistad y otra persona la confunden, pero no te preocupes, todo va a salir bien. Gracias, madre, la verdad, sí, no me he echado ya la ligera. Sí, la verdad que usted está joven, está serio que apenas empiezan a vivir y ya sí, ya, está con problemas, pues si la mera da un hogar así, no sirve estar con problemas. Yo lo extraño porque lo amo. Ah, pues claro que sí, si uno extraña a la pareja que uno quiere, pues la persona que uno ama, quisiera que en todo momento estuviera con uno, pero imagínese, a veces uno, cuando usted, pues ya me pasó el primer hogar, pues ya cuando uno a gusto come uno, está pensando que él va a haber arrestado con quien está ahí uno en la casa. Sí, usted viera. Deja, lo entiendo muchísimo. Sí, lo estaba extrañando bastante porque siempre juntos andábamos. No, pues sí, es que si se veían bonitas, veían cuando salían juntos, bonitas parejas, la verdad que uno nunca piensa, bueno, yo nunca pensé que ustedes algún día tendrían problemas, pues sí, pero ni yo me lo imaginaba que todo esto iba a pasar, pero como las cosas pasan también por algo. Ay, sí, verdad, cuesta, cuesta bastante, cuesta. Porque andaba feliz, porque me habían reconciliado con él. Pues dice que yo así medio, medio, me cuentan a veces en los comentarios, pues de que digo yo, me habían contado que ustedes ya eran felices, pero a veces siempre, verdad, hay algo que como que no deja ser feliz a aquella pareja. Sí, siempre pasan cosas. Pero no te preocupes, Dianita. Primero Dios, al rato vuelve José, pero no te preocupes. Sí, es verdad que José, porque la verdad yo no puedo estar ya sin él. Sí, verdad. Estar así disfrutando, no siente bien uno. No, verdad que no, ¿y cómo crees que usted va a sentir bien sabiendo que él puede estar? Uno a veces piensa que puede estar feliz o no se sabe si está pasando hambre, frío. Sí, como le digo, pues, uno nunca piensa, mira que tal, uno se casa para decir, para ser feliz toda la vida, pero mire yo, no pues, mire yo pues, ajá, me acompañé con alguien y nunca pensé que las cosas iban a ser así, cambiar de repente, así. Hola. Hola. Buenas, ¿qué tal, pues, Dianita? ¿Por qué tan triste? Hola. ¿Y ustedes están mal caminando? Sí, paseando. Me viento triste, Dianita. ¿Puedas son? Siempre problemas de José, Dianita. De José, a medida de esta serie. No, hombre, Dianita, mire que, bueno, yo estuve platicando con él y la verdad que hay que tener paciencia, porque, pues, sí, las cosas no se arreglan a veces así rápido. Así le digo yo, que tenga paciencia, que ahí no se sabe si él lo está pasando bien o mal. Y él también está, porque él también está mal, pero yo sé que, Monejo, usted tenga paciencia y, este, esperamos que todo se solucione. Es lo mismo lo estábamos haciendo. Yo quiero que todo se solucione entre los dos, pues, porque yo sé que él no se siente bien y yo estoy loco. Sí, le digo, porque la mera, tan, tan bonita pareja que hacen, pues, ni, ¿no? Yo sé que a veces los problemas también son, este, a veces unas pautas para que usted, este, sepa de que sí lo quiere. Ajá. Y hoy sí usted, pues, se está dando cuenta de que lo ama y que sí está sufriendo por él. Sí. Lo ama a pesar de todo lo que le he dicho, pues. Ah, es que el amor no se deja de sentir bien. Al arreglar su problema, yo sé que, este, ya las cosas las va a ver de otra manera, ya va a poder usted, este, pues, ser más paciente, tal vez en algunas cosas que, que le hicieron daño en este aspecto. Sí. Ajá. Ajá. Así que, pues, este, yo lo que le digo, pues, tenga paciencia y siempre, pues, este, analice las cosas cuando él, tal vez, la platique, va ahí, para no, no ofenderse nuevamente. Ajá, sí, tiene que ser, es que, ahí va a ir arreglando las cosas. Sí. Realmente lo he ofendido bastante, lo he tratado muy mal. Sí, molina, Diana, a veces, a veces son malos entendidos, a veces son malos entendidos y uno, pero luego, a Dianita, que no se preocupe, la verdad, porque, pues, se va a llegar a solucionar eso, que no se preocupe. Sí, es que mal me siento, la verdad. Yo la entiendo, Diana. Yo la entiendo y yo sé que está pasando por, por momentos, pues, muy difíciles y, pues, sí. Sí, pero todo se soluciona la vida. Sí, yo sé que ellas, pues, tienen que algún día, pues, tienen que estar juntos, si son lindas parejas, por la mera, la verdad, ellos tienen que ponerse bien. Sí, yo sé que sí, este, se va a lograr a solucionar y van a volver a ser felices, ¿verdad? Sí, pero, pues, sí, hay que luchar, porque cuando uno quiere, hay que luchar. Sí, pues, eso espero, pues. Sí, me quiero ir para la casa, pero, vean, si, Mariana. Si quiere, la llevo, Dianita. Si quiere, la llevo yo, la voy a dejar, este. Sí, porque se ve que está poniendo madre, mire, solita, aquí en esta soledad, bien fea. Y mira, pues, yo voy a comprar, venía. Y mira, pues, yo voy a comprar, venía. Y mira, pues, no vienen asustados. ¿Qué es lo que pasa? Mira, mira, mira. Mira, que bichita de 13 años. 15.. ¿de 15 años? ¿en qué tal? No, 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 no No, 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 no Yo aquí estoy bien feliz Se me concedió Se me concedió, ahorita voy a reunirme con Carmelo No es muy bien. Sí, ya se ha dejado la ropa. Voy a poder que él me la fuera a traer. Ahorita va. Ahorita ya voy yo a reunirme con Carmelo. ¿Y la ropa ya? Ya, ya la voy a dejar antes que la fuera a recoger en algún parque. Miren. Qué bebé es, Mencho. Qué dicha. Qué dicha. Qué suerte la que tiene. Tiene valor, Menchito. Sí, sí, los tiene. Tiene valor. Ahora nos acabamos de reunir en un puestecito. Ya casi voy llegando. O sea que ahorita no sé dónde se van a ver. De camino, ahorita. Nosotros lo vamos a ver. ¿A quién? Ahí es el frotito. ¿Y eso? Nosotros pasamos ahí por su casa. Y la holganda va a huelgo tras huelgo. Está paseando el niño. Andaba paseando el niño. Andaba llorando. Estaba en un mar de llanto. No, no, no. Pero como le decía. Yo ahorita iba a ver. Porque ahorita iba a ver si Carmelo no... Si ahí está. Porque ya hemos quedado, ¿verdad? Yo espero que él no me vaya... Dejar plantada ahí esperando. ¿Y en el pozo? ¿Dónde se iban? No, yo le dije que iba por una quebradita. Él sabía dónde. Ay. Ya. No, no. Este hombre nosotros le vamos a decir a él. El que? Que este... Sí pues hemos quedado a detenerlo. Sí hombre. Ah, pues nosotros... Sí. Y andaba llorando el niño. Yo le vamos a decir que usted se fue para la casa. Le vamos a decir a él. Le van a decir a él? Si hombre. Porque yo sólo iba a ver si. No, no. Sólo iba a ver si el está allí para así yo regresar a atraer al niño No hombre, te despreocupes. ¿Me voy? ¿Van ir ustedes a decirle? Díganle que viene a tiempito ahí, que ya voy a llegar. No te preocupes, pero somos amigos. Ahí le dicen por favor. Un mar de llanto. Ahí le dicen, no se lo vais a olvidar. No, no, yo te lo vamos a decir. ¿Hasta aquí la metió? Es tiempo la pata. ¿Se acuerda de lo que las ha hecho? Lo ha tirado por el suelo. Lo ha tirado por el suelo y aquí empieza lo de nosotros. Aquí comienza la metiós. Aquí comienza. Vamos a cobrar bastante. Aquí lo ha tirado. Hoy es la venganza. Hoy vamos nosotros. Hoy vamos. Le voy a echar una propuesta hoy a usted. A ver si le parece. A ver si le parece porque... Miren. Vamos a ir... Para que vean que el de las ideas soy yo. Vamos. Vamos a ir donde menchito. Lo vamos a hacer los manza paloma. Y le vamos a... Le vamos a decir... ¿Qué es la menina? Ya, ya, ya. Ya voy agarrando un poquito. Como me voy bien bobote casi un poco. Me cuesta captar. Y... Si alguien que me lo dijera yo ya lo hubiera notado. Por ese pues. Si yo quiero ir. Si yo lo que quiero es descartarme. Le vamos a dar una cuina. Mira, güey. Ya ve. No se la adelanto toda para que vaya viendo. Como le voy a ir desenvolviendo enfrente. Yo de la gran calabaza de ese colombio. Es que yo sé más o menos ya sé por donde va también. Ya sabes. Ya pues, por aquí. Vamos. Yo voy a descender un poco. Lo podemos hallar en la ciudad. Sí, mire. Y allí. Miren. ¿Se va a arrepentir men? Si, se va a arrepentir. El Carmelo. Nos ha hecho una aquí. El Carmelo se va a arrepentir. Ahí está tirado en alguna tecuna. Escondido como ahí. Ahí anda en la rebusca. Siempre anda en la rebusca. Ahí andale, güey. Echemosle el grito famoso. Dele ahí. Dele, este. Échale a ti. Échale a ti. Pero este por qué lo hace? Uuuu. Solo con dos. Oh, qué voy a hacer. Oh, qué entiendo. Por ahí anda, güey. ¡Dámelo! Hola. ¿Qué tal, güey? Todavía para ahí. ¿Quiere? Que andamos, güey. ¿Y qué andamos? Limpiando sus hormigas. Anda, ¿qué andas? ¿Y qué andamos? ¿Ah? La pregunta, la pregunta. Ya vamos a andar. Ya no, tú ya no vamos a andar con rivalidades ni nada de eso. Ya lo que pasó ya quedó atrás. Lo que pasó, pasó, el pasado es pasado y se quedó atrás. Me gusta. Miren. Nosotros nunca le hemos fallado. No, nunca, nunca. ¿Y nunca le vamos a fallar? No, no. ¿Nunca le hemos fallado? No, no. ¿Y usted le dio un adelantito ahí, va? Sí. ¿Qué? Ah, no. Cuéntale ahí. Me tomé un fresco de sérame. Como que era la bolsa de los cachetes de este peludo. ¿Una pichinga completa? Ah, sí, la pichinga completa. A nosotros nunca le hemos fallado. No, nunca le hemos fallado. Si le hemos dicho a tales horas vaya, a tales horas va usted la haya sola. ¿Y nunca hemos hecho un plan mal? No, nunca, nunca, nunca. Es que hay mucho lodo ahí, usted puede meter la pata. Por eso voy a seguir yo ahorita. Por eso. ¿Y por qué? Hay mucho lodo y usted puede meter la pata. La voy a meter así. Déjame hablar a mí. Va. Usted la cabecilla. Déjame hablar a mí. Va. Dice la noemí para que vea como somos de los meros chingones nosotros. Pero también con el melo. Cuidado con el chal. Cuidado con la pata. No la vayas a meter. No la vayas a meter. No la vayas a meter. ¿Y por qué dijo que iba a meter la pata? Es que me duele y el lodo me hace daño ahorita. Sí. Lo hubiéramos llevado con copal y mojarse es malísimo. Ah, Pablo. El lodo es helado. Es helado. Dice la noemí que se acuerda lo más pronto posible a donde se iban a ver por la patita. Dice. Dice. Es posible que se iban al caballo. Ya nos dijo que iba a montar de ropa. Pero. Entiendo. Dice. Dice que es buena. Pero. Aprovechese ahorita. Entonces me voy. De nada, carmel. Que sabe. Que sabe. Ahí está golpeando el charco. Lo que le estábamos diciendo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Oh, Dios. Va, hijo. Vaya, hijo. Vaya, hijo. Vas a pagar con la misma moneda que los has pagado, hijo. Sí. No te vamos a pagar con esa moneda, ¿eh? Oh, sí. Oh, sí, hijo, hijo. Oh, sí. Oh, sí. Ve cómo se dan los trates, ¿eh? Sí. Que usted aprenda, pero aprenda para mí, ¿eh? Pero sí pidió cambio, ¿eh? No. Oye, ya, hombre. Ya era pucha. No he hecho nada. Bueno. Ya, pucha. Una vez, va y ya. Tú. Hombre, lo que podemos hacer es empacharlo. De tanto. Eso sé. Ahí te llevas los calmaditos. Al suavito. No lo llevas.